Bueno, pues vamos a probar productos de Temu, a ver qué tal. Echaba de menos hacer un vídeo de Ropica. Ha habido cosas que no me esperaba que fueran tan de locos. Y había alguna cosa que... Decepción. ¿Qué es Temu? Por si vivís debajo de una piedra y no habéis oído hablar nunca de ello. Pues una página en la que puedes comprar una barbaridad de cosas. Y en este caso, para este vídeo he comprado ropa. En caso de que hagas cualquier pedido, ¿tarda mucho en llegar la vaina? No. Viviendo en España me ha tardado una semana. Dato importante también del envío es que es for free, es gratis, no tienes que pagar nada. Tema precios y una de las cosas más conocidas de Temu, los productos normalmente son bastante baratos. Tienes un enlace en la descripción que si accedes con él te van a dar un montón de códigos de descuento para próximos pedidos que hagas. Y bueno, con el enlace de la descripción vas a poder pillar cosas incluso más baratas. Hay alguna cosa de este vídeo que vas a ver a dos pavos, no es broma, luego lo ves. Algunos estaréis pensando que me han pagado algo para ver este vídeo y la verdad que sí. He hecho mi labor de tendero para anunciaros esto. Vamos a ver lo que he comprado y lo que me ha llegado. ¡Qué ilusión, bro! A ver, en primer lugar, compré esta chaquetita polar. Bueno, hombre, a ver, chaqueta polar para hombre ajuste holgado y casual. Se ajusta bastante a mi personalidad, yo creo, y se ajusta más si te gustan las cosas baratas. 14 pavos, bro. Estas cosas suelen ser caras. Me he comprado chaquetitas de este estilo este año. Lo habéis visto por Instagram probablemente, no os digo de qué marca porque igual se me enfada la gente de Temu. Pero me han costado como 10 veces más alguna de ellas. O sea que 14 euros era un precio muy competitivo. Pros de esta movida. En primer lugar, tejido súper suavito. Y sorprendentemente también abriga bastante. Otro problema es que suelen tener las prendas baratas. Tema creballeras. Nada que objetar. Cierra de locos. Y sobre todo, algo que me ha gustado mucho, interior del bolsillo. Del mismo material que el de fuera. Hay veces que hacen los bolsillos de una tela súper fina. Pierde todo el sentido en una prenda calentita. Pero, como que suelta mucha pelusilla. Me he tenido que limpiar incluso la camiseta al quitarmela. Creo que si la he hecho a la lavadora probablemente me quite este problema de una de encima. Y luego otro problema, el problema que yo he originado es que he pedido una talla L pensando que todas estas prendas iban a tallar chiquititas como suele pasar cuando compras en este tipo de páginas. No, ¿vale? He pillado una L y me queda grande. Habría tenido que pillar una M o una S probablemente para que a mí me quedara bien mido un 80. Pero, bueno, si ajusto un poco la prenda como creo que me habría quedado si hubiera pillado la talla buena. Oye, queda de locos. Así, toda larga, me queda un poco modo albornoz de tu vecina abuela del séptimo. Si hubiera elegido bien la talla hubiera quedado God por 14 pavos. Primera prenda totalmente aprobada. Vamos con la segunda porque quería ponerles a prueba con el tema de los pantalones también. Vi este cargo por 10 euros. En las fotillos parecía de nylon. No iba a ser de nylon ni de coña a este precio. Efectivamente no es nylon. Que hablando de materiales, por cierto, me ha parecido un poco raruno que no pueda ver de qué material va a estar hecha la prenda. No sé si es que no he sido capaz de encontrarlo. Pero creo que es algo relevante. La primera sorpresa con el pantalón ha sido que es muchísimo más fino de lo que yo pensaba. Puede parecer que esto es algo malo. Pero para mí es bueno porque andaba buscando un pantalón de este estilo que pueda usar en verano cuando no me apetezca ponerme cortos. Y me molaría tener pantalones largos que no voy a usar en invierno. Pero que sí que pueda usar en verano. Y por el camino no dejarme pasta teniendo que comprar el doble de pantalón. Este, por 10 pavos, finito. Creo que lo voy a usar una barbaridad este verano. Porque además como tiene el elástico y la cintura no puedes fallar en el tallaje. Pedí una talla L. Porque digo igual así me queda un poco más ancho. Y me mola como me queda. Sobre todo ahora que estoy intentando que no todos mis pantalones sean mega ultra anchos. Que me tapen las tapas porque al final no se ven. Y eso me está empezando ya a jovear un poco. Así que, de locos. Pero sí que les he encontrado un contra. Y es que a pesar de que yo pensaba que el bolsillo iba a ser falso. No es falso. Es de verdad. Lo cual muy guay. Puedes guardar cositas ahí. Pero no tiene un velcro o algo para cerrar el bolsillo. Y es posible que a la hora de andar la parte de arriba del bolsillo se quede levantada. O se meta adentro. O si tienes ahí algo metido puede ser que se te salga o lo que seas. Pero bueno, ojo. Por 10 pavos banco totalmente. O sea, aprobadísima esta prenda. Y creo que ha acertado un montón. Vamos con la siguiente prenda. Que está muy bien también. Pero no tanto como la que vas a ver al final del BS God. Amigo, no. En el guioncito que me he hecho antes me pone que ahora vamos con la decepción. Así no todo es bueno todo el rato. A ver. Crea una sudadera. Pero, digo, no voy a pillar una con capucha. Por banear un poco, digo, voy a pillar un criune. Contré estas que no tenían mala pinta. Y el precio eran 10 pavos. Si el pantalón este me ha costado 10 pavos. Y es un cargo con un bolsillo, tal, no sé qué. Digo, va a estar bien. Joder. En cuanto le he tocado, digo, fuck. Esto tiene menos algodón que una pared de cemento. Todo sintético. Quitando esta movida personal, la sudadera pesa literalmente un gramo. Lo cual para mí es malo. Me gusta que las sudaderas pesen un poco. Porque si no, si me pongo una chaqueta por encima, se descoloca, queda feísimo, etc. A ver. El cuello es horrible. Va a quedar mal. Es súper fino. No está muy bien cosido. No. Por ahí, tampoco. Tengo por ahí. Pero a ver, yo qué sé. Es que estas prendas además suelen quedar como muy normal. Y me la he puesto y digo, ¿qué pasa? ¿Qué es? ¿Por qué es una prenda? ¿Por qué de repente voy a la iglesia? No lo sé, no me ha gustado mucho. Mirando un poco por la página, me ha parecido ver que por 5 o 6 euros más se pueden encontrar prendas de algodón, ¿vale? Que bueno, igual no son la hostia. Pero por lo menos no van a tener este tacto sintético que yo odio. Tendría que haberme fijado un poquito más en esto. Que si os gusta este vídeo, igual hago más. Probando otras cositas. Déjate un like perro para indicarlo. Y suscríbete al canal que ya superamos los 100.000 suscriptores. Pero pues nunca es suficiente. Vamos para arriba, ¿eh? Venga. A ver, ¿qué más? Alta elección con esta prenda también que he descubierto. Por si compráis más en Temu, os recomiendo muchísimo comprar prendas en las que salga Peña con ella puesta en las fotos. A día de hoy con el tema de las sillas y con el tema de la edición de foto, pues oye, igual es falso, ¿vale? Y no es como queda la prenda. Es muy fácil colocar una prenda en el suelo, doblarla muy bien, luego con un poco de Photoshop que parezca la hostia. Cuando se lo pones a alguien encima, aunque sea edición, es un poco más complejo y ya se ve un poco más el rollo de la prenda. Y te puedes hacer mejor idea de cómo te va a quedar a ti. Recomendación que te hago, porque esta es la única prenda que he pillado que solamente había fotos del producto. Casualmente es la única que no me ha convencido absolutamente nada de nada. Vamos ahora con una cosa que no es ropa. Decidí comprar este limpiador de zapatillas por 10 pavos. A ver qué tal estaba. No es ni muy barato ni tampoco extremadamente caro. El abre fácil, como veis, de momento mal. Viene con un bote de producto envuelto en un plastiquito, bien por si se abre o cualquier cosa. Y pone foam, suponía que iba a ser de espuma, efectivamente. Esto que pone su towel, no me quedaba claro si iban a ser toallitas limpiadoras o si iba a ser un paño de microfibra o algo así que suelen traer estos kits. Paño de microfibra y también viene un cepillito que me ha sorprendido que sea bastante suave, lo cual a veces es un poco malo para limpiar cosas como las suelas de las tapas, que es lo que quería hacer realmente. Mis dan curry y necesitan una lavadita de suela porque es que se están quedando en la mierda. Cuando uséis productos que son espuma, como tal, no hace falta utilizar agua. Para eso viene el pañito de microfibra. Echas la espuma, frotas y después quitas la espuma con el paño. Tras repetir el proceso por toda la midsole, apruebo, apruebo, está bastante bien. Eso sí, este producto en concreto solo se puede usar en zapatillas de cuero o en las suelas. No lo usaría en ningún momento para limpiar la parte de arriba de mis curry. Ahora mismo en Temu está en 14 euros, probablemente lo rebajen más, te lo vas a poder llevar un poco más barato, luego te explico cómo. Pero compraría este antes que los clásicos de toda la vida, que seguro que conocéis. Si está muy rebajado, llévate el de Temu. La mayoría de limpiadores son todos lo mismo, con diferentes nombres. Esa es mi opinión, por lo menos. Decidí comprar este vaquero por 20 pavos. Decidí comprar uno un poquito más caro, pues para tener diferentes rangos de precio en este vídeo y no ir todo el rato a lo más barato. Vamos a ver qué tal son las prendas que valen un poquito más. Y en este caso creo que es un vaquero que te podrías comprar perfectamente en tiendas de España, de cualquier centro comercial, por 35 pavos probablemente. Mi miedo con este pantalón era simplemente que quedara mal, que estuviera hecho mal el patronaje y que cogiera rugas feas o que no quedara bien simplemente o que cuidara como una bolsa en algunos sitios. No, está muy muy bien. Y fíjate si está bien, que si andas buscando un pantalón, un vaquero recto, que sea un poco ancho pero que tampoco lo sea demasiado, que no te tape demasiado las zapatillas. Creo que es la opción calidad-precio más guapa que yo he visto en este último año. No es broma. Te he dicho 20 pavos, pero es que te lo puedes llevar por 2 euros si buscas este código en la app de Temu. Te va a llevar directamente a una selección que yo tengo ahí hecha. Mira a ver si este pantalón te aparece con una etiquetita de 2 pavos. Cómpralo corriendo porque en caso de que no te aparezca es que ha habido gente que ha sido mucho más rápida que tú porque es una oferta que Temu ha limitado en este enlace a un número concreto de compras. Sé rápido con este pantalón y con la siguiente prenda que también te la vas a poder comprar un poco más barata. Y por cierto, el crew neck que te enseñé antes, que no me ha gustado nada, lo puedes pillar por 1 euro. 10-11 euros, igual lo renta, pero por 1 euro, bro. Por 1 euro. Igual sí, ¿no? Bueno, te dejo decidiendo mientras te voy a enseñar el mejor producto de este vídeo. Es increíble. A ver, yo llevo un tiempo buscando chaquetas tipo Gorpore, como veis en este tipo de outfit, Flow, Busla y Gear, no sé cómo llamarlo. El estilo Gorpore es básicamente outfits de andar por la montaña que se mezclan con un estilo un poco más urbano. En fin, este tipo de outfits, bro. Y este tipo de chaquetas, que suelen ser de una marca en concreto, son bastante caras. Pues a ver, he visto una chaqueta de este estilo por 24 pavos. Y digo, mira, la voy a pillar, no tengo nada que perder. Bueno, menos en este vídeo que es una promo y no tenía ni que pagar la chaqueta, ¿no? Pues digo, venga, lo pillamos. Entre comillas. Una cosa mala solamente, que es muy larga. Pero es algo que pasa en este tipo de chaqueta siempre. Pero, ¿y qué? La cierro y la parte de abajo la meto un poquito por dentro. Y queda brutalísima. Me ha flipado que por 24 pavos tengas esta chaqueta técnica, que es impermeable, que tiene unos cierres muy buenos en la capucha, que los bolsillos que tiene 100% impermeables. Tiene una mallita adicional por dentro, tiene un bolsillo interior, tiene una etiqueta que se supone que lleva una tecnología esto súper especial o no sé qué. Hostia, es 24 pavos. La capucha, es que se puede quitar también, si no te gusta cómo queda. Lo malo, y es muy malo, honestamente. Eplore, mira, lo que pone aquí no pasa nada. Pero por algún extraño motivo, de repente, aquí pone fashion. Hostia, que tiene aquí un bolsillo. Bueno, descubriendo cosas. Increíble chaqueta. Lo bueno es que cuando te la pones luego, lo puedes ocultar aquí un poquito. Vale, porque da un poco de cringe que de repente ahí ponga fashion sin ningún sentido. Increíble. ¿Te la quieres pillar por dos euros? Te recuerdo que si escribes esto en el buscador de Temu, te aparecerá corre antes de que te la quite la peña. Y pincha en el enlace de la descripción, que creo que también funciona si le das directamente ahí. Nos vemos en el próximo vídeo.